¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a ver juntos cómo cocinar el verdadero gazpacho andaluz y empezamos enseguida con los ingredientes aquí os voy a dar los ingredientes para seis personas después lo podéis cambiar según las personas que tenéis en nuestra casa entonces tenemos un kilo de tomate pero el pimiento verde italiano solamente uno un pepino 2 dientes de ajo 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra 50 gramos de pan o gasa duro 250 mililitros de agua 5 gramos de sal vinagre de jerez el vinagre de jerez son 30 mililitros ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces primero quiero deciros que es de dificultad media el tiempo total es de 15 minutos y entonces es muy muy rápido una receta muy rápida la elaboración es siempre de 15 minutos pero tiene que descansar el reposo es de una hora Ahora vamos a ver que hacemos troceamos todos los ingredientes indicados o sea lo que ya he dicho en la proporción que ya hemos dicho todos juntos añadimos 50 mililitros de aceite de oliva el agua que tiene que llegar de la nevera Los 50 mililitros de oliva los 50 mililitros de oliva los 50 mililitros de vinagre de jerez y vamos triturando todo en la batidora de vaso No es necesario pelar los tomates y tampoco los pimientos porque luego vamos a pasar con el colador fino Pero si tenemos un robot podemos poner todos los ingredientes en el vaso y tritularlos a la máxima velocidad durante 4 minutos para obtener una textadura perfecta Una vez triturado todo pasamos el gazpacho por el colador fino como ya hemos dicho y apretando con un cucharón para que quede una crema sin pieles ni semillas y lo metemos en la nevera para un par de horas para que se enfríe bien Aquí prácticamente hemos terminado nuestro gazpacho pero aquí nos dicen también una receta para disfrutar Digamos no dicen cuáles ingredientes podemos poner al lado para disfrutar el gazpacho a lo máximo Y primera cosa que dicen es que es conveniente dejar enfiar bien el gazpacho dejándolo un par de horas en la nevera Incluso podemos hacerlo de un día para el otro entonces si lo vamos a preparar hoy por ejemplo vamos a invitar a nuestros amigos mañana así que el gazpacho sea bien frío Tenemos que cubrirlo con un film de cocina para que no se oxide y tampoco pierda su vitamina Para acompañar el gazpacho andaluz es muy importante no añadir hielo porque si no se queda excesivamente aguado Lo que podemos hacer pero lo podemos acompañar con picatostes de pan frito por ejemplo o también con pedacitos por ejemplo con taquitos de todos los ingredientes que ya hemos puesto en el gazpacho Y puede ser con un poco de tomate, de pepino o pimiento y podemos poner los ingredientes también encima del plato Entonces ahora el gazpacho está listo obviamente y quiero saber cómo ha salido si ha gustado, le ha gustado a todos tus amigos Y para cualquier cosa me podéis inscribir en mi página web o en mi canal de YouTube Os espero allí y hasta pronto ¡Gracias!